Una mala gran racha. Pues no ha salido, pero todavía ahí estamos, con lo que dije a su compañera. Hay esperanza, hay vida y vamos a luchar por allá. Bueno, somos profesionales y la semana pasada le dije, el fútbol es tan generoso que nos da de comer a todos. Y de una semana a otra puede haber muchos cambios, muchos cambios. Y como profesionales tenemos que recuperarnos pronto para enfrentar los compromisos que vengan. Necesitamos dos goles mínimo y no recibir ninguno para poder aspirar al campeonato. Esto no es nada nuevo, yo lo sé, todo el mundo lo sabe. Si nosotros metemos dos goles, emparejamos, entonces lo que sigue podemos llegar hasta los penaltis. No estoy tan enterado. Yo creo que estas son situaciones muy desagradables. Por lo que sé, había muy poca seguridad para nuestra gente, la verdad, muy poca. Y yo creo que merecemos una mejor seguridad, un mejor trato. Porque hay partidos de tigres de visitante que si no van los aficionados de tigres, muchos estadios que andan medio vacío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!